Virgen de Guadalupe, niña del Tepeyac, de tu ejemplo aprendimos que ser madres es una bendición. Quienes conocemos el don de la maternidad, te pedimos que bendigas a la familia que hemos formado. Tú que atendiste a tu familia con la comprensión y el cariño suficientes. Intercede por nosotros, Madre, para que el Espíritu Santo llene nuestro corazón con la paciencia y la entrega, que sólo una madre puede ofrecer a su familia. Bendice a las familias mexicanas, para que siguiendo tu ejemplo, cada hogar esté lleno de amor y de respeto. Virgen de Guadalupe, niña del Tepeyac. Si me dejaste que saliera de tu nido y me enseñaste a tu muro caminar, Tal vez ahora que al cielo tú te has ido, tu amor no a ver, hoy me enseñe a volar. Porque aunque te hayas ido, y a mí no volverás, de tu amor soy testigo, en mi alma siempre estás, y aunque te hayas ido, Te quiero recordar, porque por ti estoy vivo, y a ti mamá no te quiero olvidar. Si me dejaste que cayera de tu presencia, fue para enseñarte a no tener miedo al levantar. Como tu amor, hoy se ha metido en mi conciencia, sólo de ti tengo un amor incondicional. Porque aunque te hayas ido, y a mí no volverás, de tu amor soy testigo, en mi alma siempre estás, y aunque te hayas ido, te quiero recordar, porque por ti estoy vivo, y a ti mamá no te quiero olvidar. Porque aunque te hayas ido, y a mí no volverás, de tu amor soy testigo, en mi alma siempre estás, y a mí no volverás, y a ti mamá no te quiero olvidar. Te quiero recordar, porque por ti estoy vivo, y a ti mamá no te quiero olvidar. Te quiero recordar, te quiero recordar, y a ti mamá no te quiero olvidar. Gracias.